Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Felipe Pardo deja mensajito a Hernán Cristante. Felipe Pardo, extremo colombiano del Toluca, dejó un mensajito para el entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, ante la falta de minutos que ha tenido en el presente torneo de apertura 2021 de la Liga MX, en donde ha sido suplente en la mayoría de los partidos. Pardo, en entrevista para el canal oficial del Toluca, dijo que todo futbolista quiere jugar y ser importante en el campo de juego y no solo estar por estar sin hacer nada y solo sentado en la banca. El jugador que quiera estar solamente por estar no es un jugador, yo quiero estar en la cancha mostrando mi fútbol, corriendo por la institución, declaró. Felipe Pardo, en el presente apertura 2021 de la Liga MX, ha disputado dos partidos, en donde ha ingresado de cambio jugando únicamente el 6% de los minutos. Por lo pronto, el Toluca se encuentra en la tercera posición con 20 puntos tras acumular seis victorias, dos empates y tres derrotas.